Bueno, eso creo que por eso tiene que ver los mensajes que vos decís que yo doy en cuanto a la vida. Bueno, a los 10 años yo tengo 35 años. A los 10 años tuve el linfoma de Hodgkin, que es, bueno, uno de los tipos de cánceres que tantos hay. Y justo cuando me enfermé empecé a cantar. El linfoma de Hodgkin tiene la ubicación en el meditino, rodea así el diafragma justamente, y tenía también otro tumor en el cuello. Y bueno, después por cosas de la vida como que me fui dando cuenta que tal vez también encontré, y esas cosas me dijeron como que yo sola busqué curarme por medio del canto, liberar eso que tenía ahí. Porque justo empecé a cantar cuando me enfermé fue coincidente. Y bueno, por suerte logré superarlo con tratamiento de hipoterapia, rayos. Quedó atrás, por suerte, hay gente que por ahí tiene una recaída, no, por suerte estuvo muy bien. Sí, me quedé peladita y todas esas cosas que, bueno... En el momento más duras, ahora vos lo decís así, como que fue... Sí, con mucha terapia y eso, lo voy a contar sin llorar. Son cosas muy duras de sobrellevar. Sí, creo que en el momento lo sufrió más mi mamá que yo. Pero hoy, bueno, ya he superado ya hace 25 años que esto pasó. En el 2013 me dieron en alta definitiva de, digamos, ya de, bueno, libre, no volvernos a la oncóloga por control ni nada. Y a partir de ahí, bueno, yo me hice un tatuaje que es el símbolo de la lucha contra el cáncer, del colonia y del linfoma. Y muchos más que empecé a hacerme con todo, con, bueno, con esta leyenda que siempre trato de llevar, que es gracias a la vida. Que es lo que siempre pongo en todos lados, porque, bueno, me siento, la verdad, una bendecida. Tuve una segunda oportunidad y me, por ahí, a veces no lo estoy pensando todo el tiempo. Pero cuando a veces me preguntan o alguien me dice, ¿por qué vos no tuviste? Y realmente me siento que soy una gran afortunada y que, o una heroína un poco, qué sé yo, cuando me pongo a pensarlo. Y es que sin duda tuvo mucho que ver tu disposición y tu voluntad. Y esto es lo que yo quiero rescatar, ¿no? Ese mensaje tal vez para personas que pueden estar por una situación así, que puedan entender, comprender que no es dejarse caer, sino todo lo contrario. Que en gran medida tiene que ver la respuesta que tiramos a la enfermedad. Sí, así es. También estuve sumis. Sí, yo creo que un poco a los 10 años, cuando yo tenía 10 años no era tan común hablar de cáncer. Era como muy raro. No era, uy, es como mucho más común. Mucha gente tiene esta enfermedad tan fea. Pero, entonces, también un poco no entendía mucho qué pasaba. Para mí lo peor fue que se me cayera el pelo y, bueno, los estudios y esas cosas que eran dolorosas las intervenciones. Pero creo que sí, fundamentalmente yo hoy participo de grupos de gente que, bueno, los formamos personas que ya nos curamos, que somos sobrevivientes, nos llamamos, y personas que están pasando, atravesando este momento. Y los que ya lo pasamos le damos fuerza a los que están pasándolo. Pero creo que lo principal es la voluntad de uno a las fuerzas de querer salir adelante y hacer lo que realmente nos haga felices. Y eso es no solo para esta enfermedad, para todos. Por eso es lo que yo trato a veces de decir. Porque veo que mucha gente se queja todo el tiempo y no se dan cuenta del valor realmente de la vida. Que pasa tan rápido y que tratemos mejor de no quejarnos, de hacer lo que nos haga felices. Y de con lo que tenemos hacer lo mejor que podemos cada día. Por eso ese es mi mensaje siempre, porque me siento tan afortunada de tener una segunda oportunidad. Y me gustaría que toda esa gente que no se da cuenta, que tenemos una solita vida, se despierte y empiece a hacer lo que más ama y deje de quejarse de las cosas que no le gustan. Y da que si no le gustan y haga lo que realmente le gustan. Que a veces, por ejemplo, a mí con la música, por ahí te vas encontrando cosas que te dicen, oh, ah, pero puedes ser músico. Y yo estudiaba farmacia y dejé la carrera de farmacia. Porque cada día la música ocupó más tiempo de mi vida y fui dejando. Y finalmente dejé de estudiar. Pero me di cuenta que eso no me hacía feliz. Incluso cada examen lloraba y lloraba porque era un nervio tan grande. Que entonces, bueno, y por ahí te dicen, i, pero con la música, ¿qué vas a hacer? Y yo creo que si realmente a uno le pone fuerza y gana y trabaja por lo que quiere, podés trabajar de lo que quieras. No te vas a morir de hambre ni todo lo que a veces te dicen. Hay que hacer lo que a uno realmente le gusta y eso es lo fundamental para mí. Esa es la fuerza que hace que puedas realmente vivir de lo que querés. Yo creo profundamente que la alegría te fortalece constantemente. Yo vivo dejando, bueno, la gente que me sigue sabe que siempre estoy intentando dejar ese tipo de mensajes, ¿no? De disfrutar el aquí y ahora y visualizar las cosas buenas porque son las que nos hacen fuerte. Porque no viene la boca, ¿no? Que no las tenemos que buscar, ¿no? De que, pero que cuando se presentan estemos preparados, fortalecidos por la alegría de mi vida, ¿no? Y por las ganas de seguir viviendo como es tu caso. Sí, siempre algo malo por ahí nos va a tocar, pero es verdad que si siempre estamos con buena energía, con buena onda, poniéndole lo mejor, es más fácil de sobrellevar o incluso a veces uno casi lo bambetea por ahí y puede zafar como pasó. El tratamiento mío iba a ser hace seis meses y a los cuatro meses yo ya estaba curada. Llevaron mi caso a estudiar con otros médicos, para todo, para ver qué pasó y entonces explicar. A veces yo digo que fuera música.